¿Qué tal? Un fuerte abrazo desde México, la tierra donde Europa y África hicieron nido y construyen nuestro mestizaje. Un país lleno de resistencia, de colores, de lucha, de canciones y de grandes talentos, como nuestra embajadora por la paz de las 68 lenguas maternas y los pueblos afromexicanos, la maestra Jennifer Cabrera. Desde Hveimol Orogún y Mexiotopic, desde el Consejo Nacional de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, les damos la bienvenida a nuestro mundo, a este pedazo de México en Italia. ¡Que viva la vida! ¡Que el festival viva! Muchas gracias por representarnos. ¡Disfrútenlo! Gracias.